seguimos con más noticias de cuba cubanas se plantan con sus hijos frente al gobierno de plaza de la revolución en la habana la cubana iliana navarrete se plantó junto a sus hijos frente al gobierno de plaza la revolución después de sobrevivir al derrumbe de su vivienda ubicada en calzada del cerro en la calle universidad estamos frente al gobierno de plaza no tenemos dónde estar andamos con niños ellos nos rechazaron ellos decían que no tenían nada que ver con nosotros y si tienen que ver con nosotros refirió navarrete acompañada por otras madres y sus pequeños su casa se destruyó en un derrumbe de ahí que salieron del lugar para buscar respuesta de las autoridades que las ubicaron inicialmente en una escuela de la que luego fueron sacados tenemos dirección en el cerro nacimos aquí nuestros hijos nacieron aquí asegura la cubana como respuesta de la desatención de las autoridades en un vídeo que difundió a través de las redes sociales navarrete explicó que están en la calle en una acera tirados con sus pertenencias estamos desde el viernes aquí en el medio de la calle nos sacaron de la escuela y nos trajeron para acá miren la calle en medio de la calle estamos tirados como si fuéramos perros denunció la mujer su denuncia trasciende minutos después de que la redacción compartieran la queja de una cubana que ha pedido ayuda ante el estado de su vivienda que se filtra cuando se registran intensas lluvias según explica lleva casi dos años en estas condiciones esta madre asegura que ha ido a todas las partes y nadie hace nada es como si no les importara ayer tuvimos que dormir en la cocina que era el único lugar donde no se mojaba hasta ayer mismo o sea ya hoy se moja ya no puedo más estoy desesperada todas mis cosas se me están echando a perder por la humedad señaló la mujer en un texto que compartió por la pared corre el agua y se mete adentro del toma corriente que ya soltó chispas denuncia en tanto comenta que explica que sus objetos personales se están dañando por el agua que entra a la vivienda ya esto es demasiado escribe junto algunas fotografías que permiten observar las paredes bastante mojadas por el agua y algunos de sus objetos parcialmente dañados por la humedad por dios llueve más adentro que afuera me has hecho llorar porque tengo una hija en esa condición en la habana con dos niños y viven dentro de un contenedor viejo hace ocho años hay por dios me duele tu caso y tal como el de mi hija y mis nietos lamentó una usuaria maría victoria lores rodríguez es triste en mi casa se vivió así y es doloroso ya no sabían dónde poner un jarro o una cubeta hasta en la cama caía gotera así que sé lo que se siente comunismo es miseria hambre y necesidad esto de verdad me llega al alma deja tu opinión en la caja de comentarios suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado